Y estamos muy cerquita, ya debe vivir otro aniversario, el del 9 de julio, Cone. Muy cerquita, semana cortita. Hay un plato típico, que es el locro, ¿eh? El locro. Para esa fecha, ¿eh? Me gusta, me gusta para estas ocasiones. Pero hay un perfil solidario en un locro que se está armando en una fundación. ¿Querés los detalles? Quiero los detalles, a ver. Lucas nos lo aporta. Lucas. Claro, porque si el locro está muy bueno para comernos un 9 de julio, vale. Y si encima es para colaborar con, por ejemplo, la fundación No Me Olvides, vale doble. Así que por eso estamos con Gabriel Greco, justamente de la fundación, para tener un poco más de detalles respecto a qué es realmente esta acción que se va a llevar a cabo entonces el próximo 9 de julio. Y además también vamos a estar, por supuesto, hablando un poco de la fundación. Gabriel, ¿en qué están trabajando? ¿Qué se viene el próximo 9 de julio? ¿Cómo se puede hacer para colaborar? Buen día. Buen día, buen día. ¿Cómo está? Sí, lo hacemos este viernes, el 9 de julio. Lo hacemos acá en la fundación. Ya hemos hecho otras campañas así acá, arroz con pollo, entrega de pixi y demás. Lo hacemos este viernes de 11 y media a 2 de la tarde, se hace la entrega. Tienen que venir con una olla, con un tupper. Se pueden comunicar al Instagram de la fundación para dejar un mensaje, o los teléfonos nuestros, para poder pedir su porción, cada uno. ¿Estamos hablando de un costo de...? 350 pesos. 350 pesos la porción. Estamos ubicados en Iriondo, al 1.355, si no me equivoco, que es ahí entonces donde se va a poder retirar. ¿Repetimos día y horario entonces? Viernes, 9 de julio, de 11 y media a 2 de la tarde. Perfecto. Y a través de las redes sociales entonces se pueden comunicar. Gabriel, ¿qué es lo que hace la fundación? ¿Cómo nació? No tiene mucho tiempo, poco más de un año. ¿Cómo nació y cómo se tuvo que readecuar en base a la pandemia? Bueno, a resumidas cuentas, somos un grupo de amigos de no menos de 25 años de amistad. Compartimos entre todos una misma ideología, los cuales cada uno por su lado, algunos militaban, otros no hace falta una bandería política, sino que militaba de hecho porque sí. Y nada, un día decidimos juntarnos a darle forma, hacerlo un poquito más serio, tratar de llegar un poco más a la gente. Y bueno, por ahí yo soy padrino de una asociación civil, la más grande del país, que es Casa Justina y No Más Hambre. Y bueno, me tiraron para hacerlo un poquito más prolijo. Así que bueno, nos lanzamos, nos propusimos y ahí arrancamos. Bien, ¿cómo es la actividad? ¿Hay algo así como, no sé, 12 o 14 comedores con los cuales están trabajando? Y además han realizado algunas otras acciones. Su idea también es extender puentes para crear puestos de trabajo, los pocos obviamente que se pueda desde la fundación, pero funcionar un poco cumpliendo ese rol, ¿no? Sí, sí. Bueno, como te decía anteriormente, nosotros la parte social es la que nos gusta, es la que nos mantiene vivos, nos gusta el día a día. Son 15 comedores los que hoy estamos dándole una mano. Bueno, realmente no es que los mantenemos nosotros, sino que los ayudamos. Teníamos algunos más, pero por una cuestión de que no conseguimos mercadería, por ahí no. Pero bueno, el objeto de la fundación es la reinserción en el sistema, de la gente en situación de calle y de las mujeres que padecen violencia intrafamiliar. Generándole, dándole un oficio, generándole un trabajo, dándole un estudio y generando becas con algunas empresas para que puedan tener una pasantía laboral y poder lograr tener un futuro, ¿no? O sea, un trabajo. Ese es el objeto de la fundación. Y la parte social es, bueno, la que están conociendo ustedes, que es la asistencia a los comedores. Dejame aclararte algo, que nosotros ya lo hemos hablado. Nosotros estamos en contra del asistencialismo. Por eso el objeto de la fundación es poder generar un trabajo. Porque creemos que no hay mejor dignidad para una persona que poder solventarse de eso mismo, poder trabajar y llevar su propio mango a la casa. Ahora, como mucha gente hoy en día está fuera del sistema, es imposible. Entonces, ponemos nuestro grano de arena para poder ejecutar en eso, pero no dejamos hacer la asistencia porque, bueno, hay gente que necesita. Clarísimo. Gabriel, si hay alguien en casa que le interesó, que le gustó el punto de vista, los objetivos de la fundación, tiene ganas de sumarse, ¿se puede? ¿Hay lugar? Y en caso de que lo quiera hacer, ¿cómo puede hacerlo? Sí, por medio de nuestras redes, te vuelvo a repetir, en el Instagram figura el WhatsApp de la fundación también. Sí, se pueden sumar, toda la gente se puede sumar. Bueno, está bueno porque hoy en día no encontramos mucha gente con empatía, porque de eso se trata un poco, ¿no?, de la empatía. Pero sí se puede sumar quien quiera, en estos momentos de pandemia no estamos haciendo grandes campañas, por, bueno, por una cuestión de que no podemos, por ahí para el Día del Niño, hemos hecho, para fin de año hacemos, vamos a Lvidela, llevar el juguete a los chicos, pero bueno, no sumamos mucha gente hoy en día, por eso, sí se pueden sumar para conseguir donaciones, estuviste viendo, ropa, muebles, alimentos, todo, nosotros todo lo donamos, todo. Bien, volvemos entonces, última como para recordar, 9 de julio, ¿de qué hora, a qué hora, en qué dirección, y cómo pueden hacer aquellas personas que quieran reservarse un locrito para este viernes? Bien, es este viernes, no es julio, de 11 y media a 2 de la tarde, en la calle Riondo 1355, que es la sede de nuestra fundación. Muchas gracias. Gracias. Ahí estamos entonces con la palabra de Gabriel, de la fundación No Me Olvides, contando un poco, la actividad de la fundación que tiene año y medio aproximadamente... Sí, casi dos años. Casi dos años, y que además entonces va a tener una acción particular este viernes, por la cual está buena sumarse, no comes un rico locro, ni te ensuciás, no lo preparás nada, y por 350 pesos estás colaborando también. Así que cierra por todos lados, está hecha la invitación y ya voy comprando el pan. Desde ya, mirá qué rápido que acordó Lucas. Te mandamos un gran abrazo, felicitaciones a esa fundación y a esa iniciativa.